Y tras una evaluación realizada por la Gerencia de Desarrollo Social de la Comuna Huanca, gran cantidad de madres beneficiarias del vaso de leche no pertenecerían a los sectores más necesitados. Tras un estudio realizado por el Área de Focalización de Hogares de la Gerencia de Desarrollo de la Municipalidad de Huancayo, donde se evaluó el nivel socioeconómico de más de 3.000 madres del programa Vaso de Leche, se detectaron que 436 no se encuentran en el nivel de pobreza o de extrema pobreza para continuar obteniendo este beneficio. Realmente van a ser, son personas, 436 madres que salen en el nivel socioeconómico 6, personas o madres que no están consideradas ni como extremo pobre ni como pobre, son personas no pobres. Asimismo se ha visto también que tenemos un total de beneficiarios del programa de vaso de leche, 3.025 madres. Luego tenemos en lo que es beneficiarios en sí, en este caso los beneficiarios son los pequeñitos, en este caso desde el primer año hasta los 7, 6 años, que son 4.776, incluido madres lactantes y madres gestantes. Mary Cáceres, responsable del área de focalización, explicó que para este proceso se tomó como referencia la encuesta nacional de hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática de enero a marzo del año 2012. De este procedimiento se clasificó a todas las beneficiarias en siete niveles de pobreza según el sistema de focalización de hogares, dando como resultado que casi el 15% de beneficiarias pertenecen a los niveles 6 y 7, es decir, no cumple de los requisitos para ser admitido en los programas sociales. En el sector 2, en el sector 1 van a salir 160 madres, que están considerados nivel CISFO 6. En el sector 2, 91 madres. En el sector 3, 65 madres. Y en el sector 5, en este caso 26 madres. Y en el sector 5, 124 madres. Entonces hace un total de 436 mamás que están en un nivel CISFO 6 que van a ser retiradas. La lista de 436 beneficiarias que no cumplen los requisitos será derivada al programa de vaso de leche para la verificación caso por caso y dar prioridad a las madres realmente pobres, además de permitir la incorporación de nuevas beneficiarias que urgen de apoyo social.